si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal amigos y amigas este es trooper y el día de hoy les traigo una nueva revisión a optimus prime henkey de takara clase voy ayer y pues lo tenemos aquí en una caja sumamente japonizada muy muy característica de de takara ahí tenemos a optimus en vez de ilustraciones sabemos que ellos usan fotografías y pues la verdad es que esta pieza y pues ahorita ya no se consigue tan fácil y pues los que tuvieron la oportunidad de hacerse de la versión evolución pues qué bueno solo que no se ve a mi parecer no se ve tan bien como como éste ni como el clásico pero bueno vamos a checar a este cuate vamos a sacarlo de su caja y vamos a poner esto por acá ay odio los los tapes vamos a hacer un corte mejor que les parece ahora sí ya con esto de los tapes pues ya se dieron cuenta que no lo había abierto ah que fue eso disculpen pues aquí lo tenemos bien nomás que chulada miren nomás que chulada colores oscuros gris metalizado se aparece al metal que al gris metalizado que usaron con megatron la parrilla cromada miren qué bonito brilla wow este y me estoy dando cuenta que es la primera vez que voy a hacer una revisión de robot de vehículo un raro no bueno pues vamos a verlo en de una vez este modo robot trae su arma que pues pueden puñar acá trae este aditamento que es algo así como aquí atrás pues se puede poner para cargarlo y también de aquí bueno vamos a abrirlo aquí de una vez se levanta se levanta así y no precisamente en el mastín mi bandera ahí está bueno ahí está la el arma que se puede poner se puede poner aquí hay otra manera de ponerla ahorita la la vemos este de hecho no va a acomodar como pistola o rifle de esa manera de esa manera este ahí está muy bonita esta figura la verdad es que se la rifota cara con este cuando todavía era no ya era ya era tommy vamos a quitarlos de aquí un momento este vamos a ver de cerca este cuate ahí lo tenemos a poco no está hermosa esta figura miren nomás optimus prime en todo su esplendor no 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 articulaciones articulaciones pues los brazos giras completamente puede rotar los 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 codos vienen en articulación de cuerda este hasta ahí puede levantar doblar así de esta manera las rodillas también puede hacer splits la verdad es que está muy muy bien articulada puede girar cabeza pues puede rotarla completamente y gracias a a que esta figura está bastante bien diseñada pues se pueden hacer poses bastante dinámicas como la ven no 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 si es una chulada esta figura vamos a a ponerla de este lado y vamos a traer a cuadro a su compañero y amigo ultra magnus y creo que creo que no necesitábamos un optimus combiner wars nos podían dar otro remolde de este bueno otra revisión a mí no me iba a importar que que lo siguieran sacando al contrario iba a ser mejor para aquellos que no lo tienen este pero bueno creo que a esta escala está demasiado grande junto a este pero bueno está más a escala del combiner wars vamos a a transformarlo en vehículo cosa que otra cosa antes de que se me olvide no me crean pero no recuerdo bien la verdad este como se pone pero creo que si funciona creo que si funciona decentemente se puede poner esto así con los postes que tiene ahí y ya tenemos aquí pues unos cañones ahí en la espalda de Optimus les repito no estoy seguro de que sea así la combinación ya tiene mucho que la vi pero creo que resulta un poco resulta bien bueno vamos ya a proceder a transformarlo en vehículo el arma pues estaba así me hizo falta sacarle aquí estos dos para que tuviera más más este volumen no bueno vamos a meter esto de esta manera se quedan así ahora pues vamos a a proceder estos pues se hacen así acá se unen aquí vamos a levantarle los brazos la cabeza pues la echamos hacia atrás esto va hacia adelante esto va más para abajo ahí está ahí está bien creo que me queda un poco chueco esto ahí está bueno aquí va la la parte truculenta aquí estos giran hacia afuera y estas piezas me como son de plástico transparente se me hace que son siempre se me ha figurado que son muy frágiles y luego me preocupa dar un paso en falso y hacer que que se rompan y pues quien va a querer un óptimos de este calibre roto no ahí está ahí va ahí va hasta raro me siento transformándolo de robot a vehículo cuando siempre las revisiones las hago al revés ok otra vez vamos a hacerlo hacia atrás al mismo tiempo que volteamos esto de esta manera vamos colapsando todo ajustando que los postres vayan ensamblando donde deben ensamblar mandamos esto hacia adelante y casi está listo ahí quedó ahí está casi listo de este lado que bonito brilla la parrilla jeje y por último pues ponemos esta cosa de aquí tiene un nombre alguien alguien que me que me diga aquí en los comentarios de abajo como se llama esta cosa y por último ponemos los escapes aquí ahí está esto pues vamos a ver si queremos si mejor para que sean las direccionales pues ahí está amigos y amigas Optimus Voyer muy bonito vehículo miren nomás que chulada que bonito brilla que bruto miren nomás no la verdad es que extrañamos la calidad de figuras que Takara hacía un Atachi para Takara y Hasbro que están sacrificando mucho para poder seguir en el mercado hicieron una encuesta hace poco donde decían preguntaban que si se esforzaban ellos mucho más de lo que se esfuerzan según ellos para darnos mejores figuras así no comprábamos third party bueno pues yo contesté que si yo dejaría de comprar third party digo no compro siempre pero si yo si dejaría de comprar third party si nos dieran esas figuras que nosotros buscamos no las que ellos creen que nos van a gustar bueno pues ahí lo tienen amigos y amigas Optimus Prime Henkei de Takara clase o tamaño Voyager muy bonito consíganselo en cualquiera de sus versiones no se van a arrepentir al contrario es una pieza que debemos tener en las colecciones pues es todo por el momento nos vemos en el próximo video cuídense chao chau 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 chau